La que salía viene un momento con el camión de bomberos que venía de urgencia y ese coche se ha cruzado delante de ellos, no lo ha visto venir y se ha cruzado delante de ellos ahora mismo y todos estos coches se los ha llevado todos para adelante y también los ha amontonado ahí y 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